¡Nos vamos! Ya juegan en el Estadio Monumental Chile-Brasil La novena flecha, la pelota para Gaby Caixa el 1 del Flamengo, Barbosa ¡Peligroso! El cierre desde el fondo del hombro de River Paulo Díaz mandó el tiro de esquina Será córner para Brasil Entró con todo el equipo de Tite Y ese es Arturo, vamos Chile Hay que apretar a Chile, espera Vargas Sube Mena, colaboración cortita Para Arturo Mumán Ganó Quimaraes, y la salida ahora es con Lucas La viene buscando Paquetá Pelota para Gaby Espera Vinicius, viene otra vez el equipo brasileño Se exhibía Neymar Pelota picante, peligrosa Quimaraes al piso dorado Será córner, piden penal los brasileños En el piso está Bruno Quimaraes Habrá tiro de esquina para Brasil Por ahora sin gores en el Estadio Monumental Levantará Neymar Polgar, Paquetá En el primer palo Llegaba Gaby en el segundo Llega Maripan, Arturo y también Gary Vuelven todos los brasileños Acá está la fiesta del fútbol clasificatorio Polgar, Paquetá, Polgar y otra vez El rebote en Lucas Y esta es la jugada que se está reclamando Lucas Paquetá Lo comenta el de Robos Chepacase Acá estamos en el Estadio Monumental Gary, Vargas, Charles Muy movedizo El puentealtino Pelota para el Keno Trepa, se viene, mira Centro el rebote en Danilo Y acá está Wiverton El portero brasileño Por favor, Carpa, Paquetá Balón profundo para Morales Arriba ganando Eder Militao Pero juega bien Chile ¡Vargas! ¡Ah! Senta, echaba de menos la frase Sentarse, sentarse chilenos Ahora fútbol para Brasil Bonito bombazo de Vargas Inicio Junior Casemiro Se juntan los jugadores de la Casa Blanca La pelota hacia atrás Y la salida es pulcra del equipo chileno Acá está Eric Casemiro Algo reclamado a los brasileños Aquí era Neymar Junior Lucas Paquetá Este es Neymar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ramira, bravo! Será fútbol para Chile Ojo, se equivocaba Militao Danilo Peligrosamente juega con fuego el central Del Madrid Muy bien Pulgar Extrae pulcramente quirúrgicamente Neymar ¡Ya correr el Guaso! ¡Tres! Pasa bien el hombre del Flamengo La pelota para Iván Morales Morales, Isla por dentro Vargas y Barrio ¡No! En la fin de impactar es Charles Sacó lo por uno Iniciando la jugada que ahora Ya con el córner servido Continúa Claudio Y acá está el Guaso Bonito Pase Mena Le dio con la derecha Habrá réplica para el equipo brasileño Acá está Cavi Y se viene Vinicio en Neymar Para el otro sector Este es el hombre del Flamengo Tocó para Neymar Que solo ¡Ah, bueno, ah, bueno! Le dio estupendo para nosotros Neymar Elevó Militao, Militao Militao, Militao Gristak Meverton Portería norte Y se le entra bonito Arturo Acá es Arturo Le pegó ¡Argas Meverton! Le queda Maripan La pelota para Isla Aránguiz Y subía el grito de gol Y la pelota para afuera Está carentito Mere Isla Y sensación de gol En el monumental Aránguiz ¡Rebute! Calza 48 Danilo Insiste Chile La pelota por aire Estaba retornando Pero no participa Viera en la jugada Retornaba de una posición adelantada No sé por qué Detiene el fútbol árbitro Vivo Anderón en alto Y así lo entiende Martínez Y acá está Casemiro Vargas Anda prendido Turbo Man La pelota para el Quirovena Acá está el zurdo Otra vez para Vargas Las colaboraciones del Rey Arturo Vidal Bonito pase La tiene Charles Abierto Isla Se juntan los históricos Arturo Pelota Morales Ahí está Morales ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Compartía Morales Pero había banderón en alto Era la apertura de la cuesta Para Chile No, 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 no No te puedo creer ¿Entra la acción, verdad? Sí Sí, están en la ranking De la jugada En posición de adelanto ¡Morale! ¡Morale no falta! ¡La jugada por la torre! Tiene Lucas Se espera Neymar Mira Chilina Lo bueno que es Arturo Vidal Díaz La pelota para afuera ¡Vamos Iván! Iván Acá está Morales El hombro de Colocoro La media vuelta Marquiños Muy bien Iván Aránguiz El príncipe Es para en garganta Viene Charles La pelota por este otro sector Para el Chocobena Y si le entra Arturo ¡Arturo! ¡Rebote! Qué notable lo de Vidal Toda, toda la jugada Fuerbosa Aplaudan a rabiar La jugada de Chile Charles Vidal Pulgar Por este otro sector Está el Chocobena Se engancha Turbo Man Acá está Vargas Siempre Eduardo Vargas Erick Otra boca a Seneiro Y perdió la pelota a Chile Y agárrate Y ha llamado a emergencia Ojo que viene Vinicius Se enciende en las alarmas La pelota para Casemiro ¡Oh! Acá está Bravo Bravísimo el portero chileno Y este Bravo Que otra vez pone la morita A jugar A correr Morales Por dentro está Vargas Acá está Morales Y se atreve Morales Se echa atrás Pelota para Arturo Se frenó Vidal ¡Esta la caja! Trabaron a Aránguiz Era golazo de Chile La construyó Morales Vidal Y Aránguiz Cuando iba a percutar Cuando lo iba a meter Con todo Lo trabaron Qué tremendo pase de Bravo ¿Viste? Para dejar a Morales En posición de desborde Y luego el cruce de Roma De última hora Balón de Cueverton Comiendo la pelotita Casemiro Neymar Junior Por dentro está Everton Rivero Siempre Neymar Se va a meter en el área Se frenó ahora Cortito para Cavi Gabriel Barbosa Alexandro Alexandro Será fútbol Por el otro sector El lateral Para Chile Cari y el portero Bravo Salido desde el fondo Del golero chileno Uy Se le escapó a Pulgar Le robó Casemiro Dios mío Viene Casemiro Muy bien Pablo Díaz Arreglando todo Estaba un poco preciso Pulgar Vamos a ver Y cuando la pelota Parecía perdida Fue al piso Arturo Y es por aquello Los aplausos Y eso no fue falta Ahora sí que bajaron Y ahora la cobró La infracción de Paquetá Tiro libre para Chile Aránguiz A correr Vena para la roja Arriba va a ir Arturo Quedó mecando Y ese aguazo le entra Lo trabaron Otra vez llegó Chile Everton Acá está la fiebre del fútbol En las clasificatorias Neymar Jr Gabriel Barbosa El hombro del Flamengo Lo va buscando El Chocobena Neymar Jr La colaboración con el hombro del Madrid Casemiro Danilo La presencia en los brasileños Acá está Danilo Danilo y el centro Le va a quedar a Neymar Bravo Everton Dios mío En la única llegada de Brasil Nos quedamos atrás Neymar hasta la cocina El rechazo de Bravo Y Everton Ribeiro La agarró de Sopetón abajo Y hace el 1 a 0 Para Brasil 18 minutos Del segundo tiempo Lo gana Brasil Por 1 a 0 Está Ribeiro Está Neymar Jr Vuelve todo Chile Neymar Acariciará con bordo de interno Pena derecha La pelota por Aire Arriba Militao Le caen una mano los brasileños Marquinhos Y acá está Bravo Los gritos de Bravo Que viene cerrado La pelota por Aire Arriba Cari Maripan Neymar Jr Por este otro sector Acá está Neymar Ribeiro Everton Arriba Gaby Llega Marquinhos Le queda Gaby Salida de Isla Revienta La Guaso Isla Lucas Paqueta Que quiso elevar La pelota Lo sobró Y será fútbol Para Chile Vidal Lo llevan en la corta Alexandra Acá está Vidal Charles Sube el chueco Mena Cabezazo La quiere Vargas Aglutina Muchos hombres Brasil en zona posterior Valacios Charles Y si le pega Charles Le pegó Rebote Ehh Mueverton Yoranguis Que abierto está Morales En cara a Iván Siempre Morales Pasó por su espalda Isla Morales El balón por aire Otra vez Acá está Palacios Palacios se va a meter en el área Y el balón por el área Cayó Cayó afuera Adentro Cayó allá O acá Ha molestado Marquinhos La cobra afuera Me parece Los gritos de Weberton Vidal Jiménez Diego Valdés Vargas Prácticamente Todo Chile Acá está Palacios Busca Pie Rebote Camino Damagues Lo lleva en la corta Alexandro Siempre Carlos Epa 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 Fue una clara falta De Casemiro Fue una líquida falta De Casemiro Que no lo advierte El Perón Increíble Entró con todo A Vidal Y no la cobra El árbitro Muchachos Toconcito leve Pero Empujón En tiempo real En tiempo real Y fue adentro Y fue adentro Maripan entendiendo Que está posicionado Por la tarjeta amarilla Ha caído en todas Las provocaciones De Lina Ambos juegan En la liga Con César Listo Maripan fuera No queda Se queda fuera El partido con Ecuador Y hay tarjeta amarilla Entonces para Guillermo Maripan Y también para Neymar Junete Que fecha mamita Bravo Arriba Militao Acá está El Chusco Vena Pulgar Señoras y señores Nada más Partido Terminado En el estadio De la tarde Sosco Vena El Chusco Vena El Chusco Vena Sonido El Chusco Vena El Chusco Vena El Chusco Vena Gracias.